Hola, buenas tardes. Venimos a la carrera de todas las tres de una race. Hoy es una... Bueno, él me acompaña hoy. Es el lutillero. Hoy es una crono de 26 kilómetros y mañana una marazón de 60. Vamos a recordar. Vamos a ver qué tal. Acabamos de recoger la búsqueda del corredor que viene con... 7 y media. Mayú. 7 y media, 7 y media. ¿Un pute? No, porque las 7 y media ya pasaron. 8 y media. Con las 8 y media vamos a empezar con la crono. ¿Qué? ¿Qué cosas traen aquí estos chicos? ¿Y esta caja aquí? Una caja sorpresa. ¿A cuál? Vamos a darle dos vueltas. Vais a darle dos vueltas. De esas dos vueltas, lo mejor que hagáis, de esas dos, es la que se va a coger ese tiempo. Venga, luego os voy contando más. Bueno... Dos cosas. Dos consejos. Si habéis pasado una mala semana de fiebre y jodida, como el Mendalerenda, no vayáis a una carrera por cabezonería y por cojones. Porque se pasa muy mal. Yo he sufrido como un perrete hoy. En las tres lunas. La crono de 12 kilómetros con 300 metros positivos, una media de más de 170 pulsaciones de media. Eso es muchísimo. Y para mí, que ando bajo de pulsaciones más. Entonces, hoy he aprendido dos cosas. No se puede ir a una carrera por cojones y por cabezón cuando has estado malo. Y si sales, no puedes salir a fuego desde la salida. Porque eso queda al paisano fuera a bolos. A ver mañana qué tal se da. Mañana son 60 kilómetros. Vamos a ver cómo va el rollo. Buenos días. Estamos aquí ya con la croqueta mañanera. Con la empanada. Cuando son las 8 y cuarto de la mañana. En 40 minutos salimos. A esta carrerita. Súper chula. Y vamos a ver qué tal se da hoy esto. Porque aquí hay nivel maribel de la hostia. Y la etapa es dura. Son 2.200 positivos. 2.200 positivos. Y 60 kilómetros. Paisano anda algo jodido, pero vamos a darlo todo. Si puedo parar por camino, grabo algún vídeo. Vamos a salir ya. Mirad con quién estamos aquí. Con los chicos de oro. Hay uno que se nos ha hecho un poquitín mariquita. Que ha comprado... No, la han dejado. Una bici. Y una bici. Que te cagas. Eso es el futuro. Con esto y un bizcocho. Pertaco. Estamos arriba del todo. Aquí siguen llegando. El primer puertín del día. Trae buena cara todavía. Mirad qué bajada tenemos ahora. Creo que bajan por ahí. Y para allá abajo. Y para este lado. Aquí abajo. Hay otros vistas. Oye, es cambio de corto que viene aquí ya toda la tropa. Uno de la Tilanus. Ahí está. Este es el primer avituamiento. Yo creo que sí. Yo creo que también. O los otros los he pasado muy rápido y no los he visto. Es el primero. Aquí viene toda la tropa. Tenemos avituamiento. Agua. Aquí el niño está aplaudiendo. Vamos a seguir. Creo que viene una cuesta fina filipina. ¿Cómo es la cuesta que viene ahora? ¡Filipina! Ahí está. Estamos en una rampina. Que subir, subir en la bici. La suben cuatro. Miras para aquí y para abajo. Parece que está normal. Miras para arriba. Y a la gente le cuesta subir andando. Me voy a quitar del medio. Que molesto. No están viendo el tour. No. Aunque es una chica. Una fuera de serie. Aquí trae a Monica Restrepo. Que te ha dado una torna con un campano. Me va a llorar. Me va a llorar. Me va a llorar mucho. Me duele mucho. Bueno chicos Ahí tenéis a la Super Mónica A ver si le puedo ayudar un poco Ahí las tenéis A ver a dónde apunta Aquí tenemos un poco de jaleo Ahora en este avituallamiento No sé qué ha pasado El spa Que tenemos el spa preparado 50 céntimos 10 minutos No, gratis, gratis Bueno, pues las pistoleras, el spa y toda la pesca Se quedan aquí que hay que seguir Que nos queda un cachín Un cachón Venga, vamos para allá Senda súper chula Mirad que senda más chula Vienes por aquí Vas por ahí Y una cascada que hay aquí Diferente de viñedos De aquí sale el vino Y aquí sale el vino Que no sé cómo se llama Luego lo pregunto y se lo oigo Y vamos a seguir subiendo que hay que llegar Allá arriba Zonas bonitas De la carrera Tres Lunas Racing O Reis, como se diga Este es un río Allá hay una playa Y por aquí seguimos Tiki 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 por allá arriba Ahí está Así me gusta Estamos llegando a la llegada Esto está chupado Creo que nos queda una curva Vamos a ver si no nos caemos Vamos a ver si no nos caemos Y llegamos Como se suele decir La crono súper chula Y la carrera La etapa de hoy La maratón Más bonita todavía Pero claro Galicia Te metas por me metas En lo que tiene Que tiene unas sendas Y unos recorridos súper chulos La organización Once Los compañeros Doce Y recomendable Trece Así que Un fin de semana salvado En lo deportivo Bien Las sensaciones que teníamos No hemos pasado de puta madre Que es lo que costaba esto Y poco más Ala Informando Desde Radio Tres Lunas Orense Próximo recorrido No se sabe Ya veremos a ver Ala Salaos A pasarlo bien